el problema. Seguimos con más información en Habla Perú. Ahora nos vamos hasta Huánuco porque una cámara de seguridad registró el preciso momento en que un comerciante fue asaltado por dos hombres armados en la puerta de su negocio. Elías Carlos Simón estaba llegando a su local ubicado en la calle Los Jazmines del Pueblo y justamente fue interceptado por los delincuentes, ahí como observa en las imágenes. También se puede ver como una mujer se enfrenta a los malhechores con un palo de escoba y logra que se vayan del lugar debido a que la víctima no se resistió o se resistió a este robo. Miren ustedes las imágenes de cómo vino ocurriendo este hecho en esa parte de nuestro país. Terrible la situación que vienen enfrentando justamente estas personas en esta localidad.